Hasta el día de hoy los mexicanos no necesitamos visa para viajar a Qatar, sin embargo no existe el convenio de reciprocidad con Qatar. Hay avances en las pláticas que tienen con nuestro gobierno para que los turistas cataríes puedan entrar a México sin que se les solicite visa, ¿cómo van con ese tema? Todavía hablamos con el gobierno sobre esto, entonces Qatar permite 130 millones de mexicanos entrar a Qatar sin visa, pero México no permite 300 mil cataríes entrar al país sin visa. Entre las fases de juegos, entre uno y otro, quieren viajar a los países cercanos, precisamente por el cierre de las fronteras, el tema geopolítico, no es posible hacer vuelos directos, tienen que viajar a un tercer país, Oman, Irán, Kuwait, ¿cómo pueden ir a otros países? Ahorita porque el aire está cerrado entre Cielo, mar y tierra. Sí, Qatar, y el país del bloqueo, como llamaban todos los árabes, Saudíes, Bahrein. Cuando alguien quiere viajar al país del bloqueo, necesita ir a trazar como a Kuwait, y después Kuwait a Dubai, por ejemplo así. ¿Cuánto dinero se necesita aproximadamente un aficionado mexicano para viajar al mundial? Creo, los mexicanos, aficionados, no necesitan nada para viajar, creo, necesitan solo avión, y después no necesitan comer, no necesitan hotel, solo necesitan fiesta, y ver el partido en ventaja grande, pero no sé exacto cuánto cuesta este nivel, hay mucha gente que dice que Qatar es un país muy caro, pero depende, México me dice también que es muy caro. ¿Cuál será el legado más grande que deje Qatar 2022? El legado de Qatar quiero tener después esta Copa Mundial, como nuestro presidente, nuestro amir siempre dice, esta Copa la Copa Mundial no es para Qatar, es para el mundo, especialmente para el mundo árabe, porque es la primera vez en el mundo árabe, entonces nuestra amir dice, esta es un regalo de Qatar para el mundo árabe, esta es nuestra alegría. Claro, porque es el momento que Qatar conocerá el mundo y el mundo conocerá Qatar, en todos los temas religiosos, culturales. Exacto. Quiero invitar a los mexicanos al Copa Mundial en Qatar, y quiero decir que esta Copa Mundial puede ser el mejor Copa Mundial del mundo. No porque estoy en Qatar y el Copa Mundial en Qatar, no, porque la experiencia de Qatar tiene muy experiencia en organización de eventos internacionales, Copa Mundiales. Y también quiero invitar a los mexicanos para disfrutar el país. Qatar es un país muy rico, tiene casi todo. En cuanto quieras hay playas, hay playas muy bonitas. En cuanto quieras comida, no vayas a extrañar tu comida mexicana, porque la comida árabe es muy muy similar de la comida mexicana. Y el picante también, el museo, el malecón de Qatar, el capital viejo. Por favor, disfruta el país, por favor, disfruta la Copa Mundial. Y bienvenido a Qatar. Muchas gracias, señor embajador. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias y nos vemos pronto en Qatar. Ojalá. Que estemos todos por allá. Inshallah. Inshallah. Qatar 2022. Inshallah. Aplausos. 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 Aplausos.